Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra Andrés Saavedra Bueno, yo nací en Bogotá, Colombia Pero realmente soy de Cali, Colombia Porque nací en Bogotá, Colombia por accidente Se supone que mi mamá iba en un viaje de relámpago Y aquí el niño se reveló y decidió nacer en Bogotá Pero me crié en Cali, Colombia He hecho música desde que tengo uso de razón Me enamoré de la guitarra cuando tenía nueve años más o menos Y eventualmente en la crisis que hubo al final de los 90 La crisis económica que tuvo Colombia Mucha gente se fue del país Y bueno, entre esas mi familia decidió Encontrar un nuevo hogar en Estados Unidos Así que nada, básicamente más de la mitad de mi vida La llevo en Miami, pero colombiano de corazón Y hermano, soy productor, autor Y bueno, trato de hacer buena música todos los días Oye, ¿qué es más fácil? Ser artículo Tú tuviste bandas Estuviste en un escenario Pero ¿qué es más fácil? Estar en un escenario, estar en una banda Cantar, a tocar o qué sé yo O componer O ser ejecutivo de una compañía de discos O simplemente producir O sea, ¿con qué parte te quedas? ¿Cuál es tu parte favorita? Sé que te apasiona todo Pero ¿cuál de estas sería tu parte favorita? Qué buena pregunta Yo, sabes que la parte del escenario Yo creo que tiene que ver mucho De cuál sea tu ADN Cómo estás construido Porque si tú le preguntas a un artista Siempre te va a decir O el 98% de las veces te va a decir Que su parte favorita es estar en el escenario Compartiendo con la gente Y para mí eso era lo más estresante Cuando quería ser artista Para mí, subirme al escenario Era tres días sin dormir Muchísima ansiedad antes No, no, no Era como que Por eso en algún momento La decisión de que yo mejor Me quedaba detrás de cámaras Era la opción para mí Porque no tengo ese tipo de personalidad Tan extrovertida Sino todo lo contrario Tiendo a ser una persona introvertida Entonces Depende mucho de a quién se lo preguntes A mí personalmente La parte que más me gusta Definitivamente Es la de producción La del estudio La de hacer una canción La de nosotros empezar Con un click Empezar con el aire Y con un click Y al final de la noche Tener una canción Que tiene la 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 Y tiene la potencia De quizás Afectar a millones de personas De cambiar vidas De alegrarle momentos a personas De ayudarles a personas A través de Que están pasando procesos difíciles Eso para mí Es la magia más bonita Y siempre he dicho Que es un superpoder Entonces a mí Si me lo preguntas Eso es lo que más me gusta Lo más difícil es el escenario Y la parte ejecutiva Oye, dime una cosa ¿Cómo se compone una canción? ¿Con un click Y una melodía O con la letra? ¿Cómo empieza Andrés Saavedra A hacer una canción? A ver Yo siempre encuentro Como la manera como se me da a mí Siempre tengo que pensar Como en algo que me inspire O sea, a mí me gusta Yo digo que los autores Tienen que vivir Para poder escribir, ¿no? Como que hay que vivir cosas A uno le tienen que romper el corazón Enamorarse, desenamorarse Pasar crisis económicas Buenos momentos Como que la musa Se alimenta del caos De alguna manera Y a mí sí me gusta Tratar de escribir Si no es algo que me ha pasado a mí Que le haya pasado A alguien más en el cuarto Siento que si no le ha pasado A otro ser humano Le ha pasado a muchos seres humanos Y así es que siento Que las personas se identifican Hay otro tipo de autores Y productores Que les encanta inventarse historias Que no han sucedido Y eso también les funciona muy bien A mí nunca se me ha dado Porque la imaginación No me llega hasta allá Como que llego Yo necesito De alguna manera Es poner en melodía y palabra Las cosas que llegué a sentir Lo que pasó O cómo se me dio Y yo siempre empiezo Pensando en eso Hey, quiero Hablar de una canción De Voy a decir cualquier cosa En esta época De coronavirus y pandemia No sé Decir Qué es peor que Una pandemia Qué es peor que una tusa Una tusa en pandemia Quiero hablar de una tusa en pandemia ¿Entiendes? Entonces como que Cuando encuentro ese concepto Esa idea Ese hilo Que ata Todo Entonces me voy un rato Al teclado Y trato de encontrar Una armonía Unos acordes Un ambiente Que me diga eso Sin decir nada ¿Me entiendes? Es como algo así Como la dirección de fotografía Para que la escena Te deje saber Lo que va a suceder Sin que suceda todavía Que la temperatura Si es frío Se vea frío Y bueno Es como eso mismo Y por ahí empiezo Y de pronto Empezamos Yo O quien sea Que esté en el cuarto Empezamos a tirar De pronto Una melodía Una idea O se arranca de una palabra Y por ahí Uno empieza como A darle Cuerda A la historia Y literal Yo soy de los que soy Bueno y no Y sabes que Y entonces Yo me acuerdo Que ella después Me llamó a decirme Que ya no quería Estar conmigo Y eso me destruyó ¿Cómo decimos eso? Tram Y lo empezamos En el piano O un beat O lo que sea O la guitarra ¿Cuándo te diste cuenta Andrés Que le ibas a dar cuerda A la historia? Es decir ¿Cuándo te diste cuenta Que te ibas a bajar Del escenario O con qué canción O con qué te diste cuenta Que ibas a ser productor? Yo estudié producción musical Como una herramienta Para poder hacer Mi propio material Porque yo lo que quería hacer Era cantautor Pero en la época Que yo quería ser cantautor La tecnología No es lo que es ahora O sea Ahorita no hacíamos discos En laptops Como lo hacemos hoy en día Que literal En una habitación de hotel Y en un laptop Se puede hacer un disco Y ganarse Grammys Y millones de streams En esa época La única manera Que tenías De realmente Poder hacer música Más allá De guitarrar Con tus amigos En un escenario Era o comprarte Un multitrack Chiquitico De un cassette De cuatro canales Una cosa así Que nunca terminaba De sonar A lo que tenía Que sonar realmente O meterte A un estudio En la época De horas De los estudios Que un día En un estudio Te salían Tres mil dólares El día Entonces era como que O estabas firmado O tenías padres magnates O te jodiste No había manera De entrar a un estudio De grabación Entonces yo lo que quería Era buscar una manera De entrar a la industria De la música Una manera De ser autosuficiente De no simplemente Escribir las canciones Y quedarse con ellas Entonces decidí Estudiar producción musical Pero era una herramienta Para ser autor Y me fui enamorando En el proceso Eventualmente Trabajaba como Productor Para una disquera Independiente Que era la disquera Que me había firmado Con una disquera Independiente Esto de Darle adelante A los artistas Para que se pudieran Dedicar a ser artistas Y no tuvieran que trabajar Pues no era tan viable Porque las disqueras Independientes Muchas veces No tienen el presupuesto Que bueno Que tienen Las multinacionales Más en esa época Ahorita pues Hay muchos artistas Independientes Que la están rompiendo Pero en esa época Era mucho más difícil Entonces como Manera de poder lograr eso Me ofrecieron ser En vez de darme un adelanto Me ofrecieron ser Productor de la disquera Exclusivo Y pagarme un salario Y entonces yo Pues lo tomé Entonces era como Artista y productor Al mismo tiempo Y empecé a hacer discos Empecé a trabajar Y lo de los escenarios No sé Es que era una Era doloroso No te lo puedo explicar Era doloroso El estar ahí Los nervios Y después de que terminaba Cada presentación Me autodestruía Pensando en Dónde me equivoqué Dónde me desafiné ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hablaste tanto? ¿Por qué hablaste tan poquito? ¿Por qué? O sea Entonces era como Que era un proceso doloroso Y mientras tanto En el estudio Era como un pez en el agua Me sentía feliz Me sentía Salía del estudio emocionado Sin poder dormir de la emoción Y yo creo que eventualmente Las cosas para mí Como artista Simplemente no se dieron Estuvo firmado Con esta disquera Iba a grabar mi disco La disquera se cayó Cerró Yo ya estaba Empezando a establecerme Como productor Y cuando menos pensé Pasaron los años Y Ay mira Nunca fui artista Oye ¿Cuál fue la primera canción Que produciste? Uf Eh A ver La primera canción Que producí Que Wow Es que no me acuerdo Del nombre Pero era una chica Que cantaba en un bar De Cali Que estaba en Miami De visita Y era la hermana De un amigo músico Y le producí Tres canciones Pero Mira Se pasa tanto Es que no me acuerdo Los títulos Ahora Si la primera canción Que producí Con Con una multinacional O sea Que tuvo radio Que Y fue una coproducción Realmente Que yo Era como que No puedo creer Que le acabo de hacer Una producción A este güey Y que está sonando en radio Era De un artista mexicano Que se llama Reilly Barba Eh Una canción Que decía ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó? ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, cómo no Bueno, esa canción La produje con Andrés Castro Andrés Castro Siendo el productor líder Porque él le produjo El disco de Reilly Y me llamó a mí Para hacer En esos momentos Me llamó Para hacer los arreglos De varias de las canciones Yo hice el arreglo De esa Y fue de esas situaciones Donde me dijo Güey, me gusta todo ¿Sabes qué? Produzcámosla juntos Y bueno Nada, fue una experiencia increíble Fuimos a Italia Allí hicimos el disco Yo se supone Que iba a mezclar Iba a hacer Como un rough mix Para que Reilly Escuchara Y ellos fueron a comer Yo la mezclé En la consulota Y cuando volvieron Me dijeron No güey, esa es la mezcla Entonces fue también Como que la primera vez Que dije Güey, también puedo Quizás puedo mezclar Mis producciones Y fue la primera vez Que vi mi crédito En un CD Por una multinacional Sony Así como que Wow Y fue muy bonito Oye, ¿cuál es tu obra maestra? O sea, digamos Si tú fueras pintor ¿Cuál sería la que estuviera En el Museo del Ubre? Ahí Impresionante Wow Man Eso cambia Cambia Con el día Ahorita Porque Hoy O sea, ¿cuál pondrías En el Museo del Ubre? ¿Te das cuenta? Este Quito la pinche Monalisa Y pongo esto Porque este es mi salón Es que A ver, las canciones Son como bebés Entonces uno De alguna manera Las ama Creo que Todas tienen un mérito Diferente Hay unas que tienen Son tu obra maestra A nivel comercial Las que más éxito Han tenido Más ruido hicieron Hay otras que son O sea, no sé Éxito comercial Podrías decir que No sé La que hice Con Piso 21 O Mala Fama De Ana Paola Que es una canción Que también pegó muy duro Pero por ejemplo También está La que hice Con Camilo Que se llama La Difícil Que Que la produje Sin Sin saber Que la estaba Produciendo Yo estaba Haciendo el demo Porque la iba a producir Nada más y nada menos Que Tiny Es cuando la estábamos Escribiendo Estábamos Edgar Barrera Que es un autor Mexicano Increíble Ajá Frank Santofimio Que es un autor Venezolano Sebastián Yatra Porque la canción Al principio Era para Yatra Camilo Y yo Y yo era el productor En el cuarto Yo estaba como Haciendo una Una maqueta Como tratando De darle onda Porque es muy rico Cuando uno sale Al estudio Con algo tangible Algo que no puede escuchar No solamente como Uy que Que hueita nos quedó Sino como Ey ponla 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 Así se da una maqueta Entonces hice como La maqueta Pero siempre con la mentalidad De Güey No le quemes energía Que mi disco Lo está haciendo Tiny Y bueno pues Tiny Es como Parte de que Es un Una persona Que admiro mucho Como amigo Es así como El Me entiendes O sea Todo el mundo Quítese que llegó Tiny Porque yo creo Que todos los productores Lo respetamos Como nadie Es como El papá Ahora mismo Entonces le iba a producir Tiny Entonces yo tratando De ser muy respetuoso Como para Me entiendes Güey Va a producir Tiny Que emoción Y se la dieron a Tiny Y bueno Tiny Es ese tipo de productor Que es lo suficientemente Seguro Y no necesita Hacer estas cosas De robarle Ni ideas A nadie O sea Como lo ha hecho todo Es lo suficientemente seguro Para llamarme Y decirme Güey La estuve tratando De producir Y Lo que hiciste Es lo que tiene que estar En la canción Y después sale con Camilo Y yo Pero como así Es que yo O sea Literal La hicimos En 15 minutos La maqueta O sea Yo cogí Y fue como que Pra 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 No le metí nada raro No hice transiciones Y Camilo estaba convencido Que tenía que ser así Como no Pero es que La canción Tiene una magia Y así se tiene que quedar Y obviamente Mieigo el productor Pero güey Déjame trabajarla Déjame Trabajar los sonidos No Así va Bueno Sabes que Si Tiny lo dice Y tú lo dices Que eres un chingón también Pues así se va Y bueno La canción también Terminó siendo Una canción Es una importante Que se llama No sé si la has oído Se llama La difícil Cómo no Y Entonces como que Esa también es muy especial Para mí Hay otras No sé Como que Cada una tiene su Su lado especial Oye ¿Y qué canción Te hubiera gustado Producir? O sea Alguna que hayas escuchado Que es chingue Cómo no la produje yo Caray Déjame pensar Podría ser Soy muy fan De lo que está haciendo Bad Bunny Pero esa canción Ahorita me tiene loco La canción esa De Bad Bunny Con Rosalía La de Porque la noche De la noche fue No sé Así como que Se me ocurre Y la he estado oyendo Y simplemente digo Como que chinga tu madre Qué buena rola Exacto Entonces Me hubiera gustado Oye ¿Qué significa Un Grammy Para alguien Como Andrés Avedra? A ver Man Esas cosas Uno no trabaja Por esas cosas Pero cuando llega Así son muy Muy emocionantes Las veces Que me ha pasado La descripción Es Es una euforia Que no puedo comparar Con nada más O sea Yo no te puedo explicar Lo único que me acuerdo Es cuando metí Mi primer gol Jugando fútbol Que yo estaba Como en tercero de primaria Es la única sensación Que se me parece Es una vaina Y es unas ganas De ir a abrazar A todo el equipo Que trabajó contigo Como que uno está al lado Y como uno no sabe Si estás en ese momento Y si A ver Normalmente en cámara Ponen los artistas Pero igual uno está ahí Como tratando de comportarse Pero es como Si abrazó Y sin decir mucho Y después cuando O sea Uno al backstage Es como que Te mandan a regañar Para que te calles Porque uno está así Como que Lincando No sé Es algo muy bonito Obviamente Es un premio Que tiene muchísimo prestigio Porque Porque pues al final No es Un voto en un website Y al final No son fans Sino que es realmente La academia Y tus colegas Votando por tu trabajo Y eso es Es una sensación Súper bonita Oye Y alguna vez Digo Se me vino a la cabeza ¿Alguna vez Has pensado En trabajar Para ganarte un Oscar? Le tengo O sea Sería increíble Sería absolutamente increíble Pero Le tengo mucho respeto A la musicalización De películas O sea Yo siento que Eso es como Como el siguiente nivel No sé si me entiendes Es como que una cosa es Si sufro Haciendo canciones De dos minutos Cincuenta segundos Yo no quiero saber Lo que es hacer O sea Música Para dos horas De Y además que Tiene tantos matices ¿Me entiendes? Es como que No sé Aquí Se bajó el rey del caballo Y aquí empezaron Los caballos a cabalgar Y aquí empezaron La guerra de espadas Y aquí el rey Le gana al otro rey Es como que Las dinámicas Y la composición Tienen que evolucionar De una manera Que es que creo Que es otro tipo De cerebro Diferente al mío Yo sirvo para Hacer hooks Y ganchitos Que te atrapen Y te mantengan Tu atención Por quince segundos ¿Me entiendes? Y descanso Y otros quince segundos Te vuelvo a agarrar Pero Pero la La musicalización Para cine Es una vena Donde el protagonista No es tan importante Y a la vez Tan invisible Porque es que Hay muchas veces Que sí Que la música Es como que Hace que te pares De las sillas Pero a veces Tú estás viendo una escena Y no sabes ni siquiera Que la música está ahí Pero está Y es lo que te está haciendo Sacarte la lagrimita Y no te has dado cuenta Entonces como que No sé Es como Para mí Estos menes son aliens O sea La gente que musicaliza Películas Demasiado respeto Ojalá algún día Pero Siento que es como El siguiente nivel Si tuvieras que poner En tu En tu estudio La fotografía De alguien A quien admiras Muy cabrón En el mundo De la música La historia Además De la música De quien sería Esa foto Paul McCartney Scott Storch Dr. Dre Ryan Tedder Estoy pensando En ¿Quién más podría ser? Es que gente muy dura Me gusta mucho Lo que hace Skrillex Me parece como que Es un genio No soy como productor O sea Lo que hace También Lo admiro muchísimo Y ¿Quién más? Mismo Kanye Es un genio Por mucho que No importa lo que pensemos De él como persona Musicalmente El tipo Está también En otro En otro lugar Del planeta ¿Quién más podría ser? Ya tienes Ya llevas como Seis fotos O sea Ya la pared Estaría Este Muy bien Aparte con Con puro hombre Importante En la historia O sea Ya sería una pared Interesante Tu estudio Mosaiquito ¿Cómo es tu estudio? Mi estudio A ver Ahora mismo Está en plena Remodelación Antes era una disquera Entonces tenía Como el lado Del estudio Y el lado Como oficinas Y cubículos Y cocina Y todo eso Entonces Durante muchos años Estuvo así Y los cubículos Y la oficina Realmente eran Un basurero Eran para guardar Las cajas De los parlantes Y lo que no me cabía En mi casa Y mis amigos De wey Es que compré un piano Y no tengo donde guardar La caja Me ibas a ponerla En el estudio Y entonces era como Que este espacio Se puede aprovechar tanto Así que tumbé Todas las paredes Y ahora mismo Toda la parte de oficina Quedó con dos cuartos Que son salas de composición Y el resto Es un lugar inmenso Con área social Donde voy a tener Maquinitas Mesa de ping pong Y es como Poder hacer un evento Para que podamos Llamear Y todo eso Y después ya entra La parte del estudio Y la parte del estudio A mi izquierda Está el estudio El cuarto principal El control room Y tiene un booth A la izquierda Que es como Donde tengo todos Mis amplios de guitarra Porque es un cuarto Como muy muerto Para grabar voces Pero suena muy bien Para los amplios de guitarra Después tiene en la mitad Otro que es donde grabo voces Y después en el fondo Tengo un El estudio grandísimo Pues que es donde Tendría que poner Una orquesta O donde grabo un piano O cosas así Que últimamente Lo uso también Como un cuarto de composición Porque tiene como Una atmósfera muy bonita Y como es grande El ambiente Entonces tengo un sofá Y otra estación Ahí de producción Y últimamente Se ha vuelto Es como más como eso Estás súper invitado Cuando pases por Miami Por favor Sería un honor tenerte No hombre Ya me lo imaginé Ya nada más voy a llegar Y ya sé que está En cada lugar Después de escuchar Oye Andrés ¿Por qué Colombia Se metió tan cabrón Al mundo de la música? O sea ¿Qué pasó? Que en algún momento Pues los boricuas Estaban ahí muy fuertes Este Que ahora Están levantando la mano De nuevo Primero los mexicanos ¿No? Estábamos ahí como Con el pop Todos los noventas Quizá el mexicano Estuvo ahí muy Pero más Llegaron los dos miles Estaban entre los mexicanos Los boricuas Los mexicoamericanos Pero luego llegó Colombia Y dijo Quítense por favor Y se convirtió En una máquina De canciones En una máquina De artistas Artistas con potencial O sea ¿Qué pasó en Colombia? Mira yo La manera como lo analizo Es Primero que Como tú mismo lo has dicho Como que hay Todos los países Han tendido Han tenido tendencias De ser cuna De artistas internacionales En momentos diferentes De la historia De la música Colombia ahora mismo Es una cuna De artistas internacionales Pero vamos allá de eso Porque no solamente La parte de los artistas Sino la parte de producción La parte autoral Colombia se ha vuelto Una potencia Igual Aunque no lo creas Venezuela es una Gran potencia De autores De talento De mucho compositor Exitoso En el género urbano Que es venezolano Y la gente No lo sabe Puerto Rico Sigue siendo Una potencia También Pero a ver Lo que creo Que hizo Colombia Fue que Sabes que El reggaetón Surge Más o menos Como en el 2005 La gasolina Todo eso Se puso Súper Como grande Duró unos años Y volvió A irse Bajo la tierra Y en Colombia Siento yo Que se lo Como que nunca se fue Y fue donde evolucionó ¿Me explico? Y Y ahí fue De aquí fue Donde resurgió Y es el famoso Reggaetón de Medellín Que suena diferente Al reggaetón De Puerto Rico Es mucho más Pop El Reggaetón de Puerto Rico Es mucho más Reggaetón Reggaetón El de Medellín Es mucho más Melódico Era como esa combinación Desde la influencia Que teníamos Con México De todas partes Que es un reggaetón Mucho más cantado Mucho más fácil De escuchar Y bueno Resurgió de ahí Y empezaron a salir Artistas y artistas Y como todos Como Brasil O sea Como Brasil Es una cuna De futbolistas Es lo que la gente Aspira a hacer Entonces Hay tantos niñitos Jugando fútbol Que es imposible Que no salgan Y salgan talentos Que son sobresalientes En el fútbol Porque Pues es que Todo el mundo Está inspirado Entonces yo siento Que en Colombia Tú vas a Medellín Y los niños No le piden al papá Una guitarra O Bueno De pronto una guitarra Sí Pero siento que Antes que un Playstation Le piden un computador Para aprender a hacer beats Y producir ¿Me entiendes? Y bueno Entonces aquí uno se encuentra Niños Que tienen un computador Desde los 11 años Y cuando cumplen 18 Güey Te dan cachetadas Haciendo beats Que uno no se imagina Porque claro Ya llevan 7, 8 años Produciendo en su computador Sin darse cuenta En cambio En la época Cuando yo empecé Era diferente Para ser productor Había que aprender A usar una consola Y si me entiendo Era esto Estoy en mi laptop Haciendo beats Todo el día Y era muy diferente O sea Como que Los productores Antes se volvían exitosos Después de los 30 Que ya La responsabilidad De poder manejar Un presupuesto Que ya habían hecho Muchas canciones Claro Estos niñitos Llegan a 18 años Y ya han hecho 500 canciones Cuando tienen 18 años Y hacen un beat En 15 minutos Que Uno se demora Dos horas haciendo Entonces Como que Esa misma tendencia Ha hecho que Colombia Se vuelva una Una potencia Mundial de música Oye yo alguna vez Para tratar Porque Esta pregunta Tengo un rato Manejándola Fui y me metí Al boom Al Bogotá Music Market Me fui a Bogotá Me inscribí Me metí a todas Las pláticas Los foros Las pláticas Uno a uno Del artista Con la disquera Con la plataforma Y entendí un poco Porque es un evento Que hace la Cámara de Comercio De Bogotá Entiendo Este Y que tiene muchos años Que no es nuevo Y dije Caray es que Como están explotando De raíz Este De la música Y eso No pasa así como De manera tan abierta En otros países Claro Pero es que ahí está el futuro O sea el relevo generacional Le llega a todo el mundo Y eso aplica para el arte Para los ejecutivos Para todo Entonces Es que ahí es donde está el oro ¿Me entiendes? Porque tenemos artistas Increíblemente grandes Ahora mismo de Colombia Pero Pero llega un momento Donde Donde Simplemente cambia la generación Entonces hay que empezar A trabajar en todo eso Que venía ahora Y desde el punto de vista Ejecutivo Tiene todo el sentido Porque Cuando agarras a los artistas En ese momento Es cuando realmente Puedes hacer un buen negocio Que no es lo mismo Que ahorita Tú firmes a Bad Bunny Que lo firmes Cuando era repartidor En un supermercado ¿Entiendes? Ahí es donde Donde Entonces es como Es igual que el fútbol Es como agarrar A los jugadores Es en la cantera Cuando ya son Estrellas Es el negocio Cambia muchísimo ¿Y cómo se busca un artista? Cuando Al público Hay que platicarle Antes de empezar Llegó No, pues aquí estoy aquí Buscando artista Algo así Buscando artista La búsqueda de artistas Algo así ¿Cómo se busca una estrella? ¿Cómo Qué olfato hay que tener? ¿Qué se le busca A alguien? ¿Dónde los buscas? Últimamente Estado Que no lo creas El poder de las redes sociales O sea Hoy en día Es muy difícil Que una persona talentosa No esté haciendo música Porque Realmente no hay excusa No hay excusa ya O sea Te puedes grabar Hasta con el iPhone Puedes hacer Una canción Casi Y Sucede lo que sucedía No había manera De que tu CD Estuviera en una tienda Que no sea A través de una disquera Era como la única manera Que tú cantaras En un bar Y un productor famoso O una IR Y una disquera Te descubriera O un manager Y te firmara Y era la única manera Que podías tener tu CD En un Comercialmente vendiéndose O en una de estas tiendas De mamá y papá Que de pronto Te hacían el favor De ponerlo O algo así Pero Hoy en día Creo que Vale 80 dólares La suscripción Y después 15 dólares Al año Mantener tu CD A la venta Entonces Es como Eso nos ha abierto La posibilidad De conocer artistas Que no hubiéramos podido Nunca conocer En otra situación Porque Primero no tenía Los recursos Ni para hacer la canción O que no iba Comercialmente Nunca íbamos a escuchar Porque Tú qué ibas a saber De un chico Que tiene Un CD En Honduras En una tienda En alguna parte No íbamos a poderlo escuchar Y nos perdíamos De mucho talento También está El lado negativo De la moneda Que es que También hay mucha gente Que no se supone Que debería estar Haciendo música Haciendo música Y también hay mucha mierda En la industria Pero Pero Una de las Bueno Volviendo a la pregunta Me decidí un poquito Disculpa Pero Lo que te quería decir Era que Con las redes sociales Hay tantos programas Ahora mismo Que detectan tendencias Por ejemplo Hay un website Que por ejemplo Te ayuda A ver La data Que se llama Chartmetric Como Sí Bueno Chartmetric Como C-H-A-R-T Metric M-E-T-R-I-C Y básicamente Ahí tú puedes ver Tiene muchísimas herramientas Que te dejan ver Por ejemplo Qué artistas A nivel viral Porque tiene filtros O sea Tú le puedes poner Artista firmado O no firmado Si le pones Artista no firmado Él te dice Cuál ha sido El que más tendencias Se está dando En la última semana En el último mes Y le puedes decir Profundizar mucho más Tú le puedes decir Quiero saber Qué artista Está teniendo tendencia En redes O qué artista Está teniendo tendencia En YouTube O en Spotify Entonces es una herramienta Que de una Te hace un filtro De pronto Las cosas Que son un poco Más obvias Porque cuando un artista Está haciendo tendencia En una de esas cosas Ya Normalmente ya Uno se entera Por Porque está popular En TikTok O algo así Esa es una manera Pero a través de las redes Yo he logrado Esta dinámica De que cuando estoy En una ciudad Le pregunto a la gente Díganme a quién Tengo que conocer De acá Que no sea famoso Y que ustedes digan Wow Y te sorprendería La cantidad de gente Que me responde O sea Me responde muchísima gente No por mí Sino porque la gente Realmente apoya Ese talento local Que sabe Que se la está Guerreando Y todo eso Entonces de ahí Hago yo como Mi propio filtro Para saber Cuáles son Los correctos Porque claro Yo busco artistas Yo no busco cantantes Cantante puede ser cualquiera Que tenga el instrumento Entonces Que la naturaleza La haya dado La capacidad De cantar Afinado De cantar bien Pero eso no hace un artista Un artista va más allá de eso Un artista no es un civil Un artista Tiene ese algo Que cuando entra En un cuarto Flota Y tú Que también Eres parte Del medio Sabes lo que es eso Cuando llega un artista Es como que No sé Es diferente Es diferente Entonces Eso es lo que Lo que busco Sin embargo No sé exactamente Qué es O sea Tengo como Ciertas Ciertas cosas Que son Importantes Para mí Pero no son Como que No depende de eso Al final Lo más importante Es su talento Y todo Pero por ejemplo Cómo es el ecosistema Del artista Si me Lo contacto Y me dice Que ya tiene Contratos con managers Que ta 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 Ok Bueno Miremos Y los managers Quiénes son Hablo con los managers Son una pesadilla No son una pesadilla Porque todo eso Es muy importante A la hora de Cuando empiezas a trabajar Para la relación Hacia futuro Y para poder Realmente Para realmente ser productivo Con la música Hay que tener una buena relación Trabajar con gente Que quiera Ver Si el artista Cositas Si la reunión es a las dos y media Y me llegó a las dos y media A las dos y veinte O me llegó a las tres de la tarde Si me entiendes O sea Como que uno empieza a medir Sin embargo Al final Lo más importante Es el talento O sea Muchos de los artistas grandes No son famosos Por ser puntuales ¿Entiendes? Pero bueno Eso es mucho más importante Sobre todo al principio Que tú sabes que es Al principio es cuando Hay que realmente Hay que echarle ganas Y todo eso Pero Pero si Busco es como eso Busco artistas No te puedo decir exactamente Qué es Pero si te puedo decir Exactamente lo que no es Y definitivamente No Me vale Que sea un gran cantante No me vale Que sea La mujer más bella Del mundo No me vale Que se parezca A Maluma Y que cante Igualito Luis Fonsi Ya ellos existen ¿Entiendes? O sea Como que valoro mucho más Una nueva propuesta Valoro mucho más Alguien que Que No es que te hagan Quieren contra la corriente De eso no se trata O sea No es que Ah no Si está haciendo algo Que va con el flujo Del resto de la música Perfecto Pero que traiga una propuesta Para lo que está sucediendo Porque ahora mismo Hay una crisis Man Todo el mundo se parece A todo el mundo En el ámbito femenino Las mujeres todas Quieren ser la misma Eh Y Y Y en el ámbito masculino También Es como que O sea Cuantos más Artistas urbanos Que se quiten la camisa Y tengan abdominales Eh Y Van a ser Es como que No sé No puede ser eso todo ¿Me entiendes? No puede ser Es el único recurso El ser humano Tiene muchísimas emociones No puede ser La misma emoción Para todos los Artistas El mismo tipo de música Las mismas canciones Entonces Eh No sé Y no tiene que ver Con el contenido No tiene que ver Con que Si es reggaetón O no es reggaetón Si es pop No es pop No importa O sea Si es grosero Yo soy fan De las groserías Si no es grosero Lo aprecio Si es artístico Que maravilla Si es un perreo No lo perreamos seriamente Pero Pero una propuesta No importa el género Pero una propuesta Algo que uno diga Esto No lo hay O esto No es exactamente Lo que hay allá afuera Y Y eso es lo que Lo que Lo que Ese es mi radar Es como te digo No sé exactamente Qué es Pero cuando lo veo Lo siento Oye ¿Cuál fue el último artista Que firmaste? Un chico Que se llama Andriquidos No sé si han escuchado De él Pero es un venezolano Que Como muchos Personas de Venezuela Han tenido que Abandonar su país Y Y casualmente Vive en Sinaloa Y allá lleva varios años Y Y entonces es un artista Urbano Cantautor Pero 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 hace Tiene una manera Muy interesante De decir las cosas Y Y tiene todo ese Ese Folclor De Sinaloa Mezclado en su música Porque pues ya O sea Ya casi que Habla mexicano Y Y ya habla Dice groserías El mexicano O sea Dice Chinga tu madre No dice hijo de puta ¿Entiendes? Entonces Es muy interesante Porque ya tiene Como todo ese Ese Folclor de México Ahí Mezclado medio Regional Con urbano Y Bueno Lo firmé en febrero No Lo conocí en febrero El año pasado Lo firmé como Un poquitico Antes de que empezara La pandemia O sea Fue un récord así Y Y está empezando a suceder Cosas muy 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 bonitas Se llama Andri Con Y Kidos Con doble de K Oye ¿Cuál es el artista Que ha firmado Andrés Más cabrón? Otra vez Si vamos a Bueno Una de las Yo creo que la firma Que más Reconocimiento ha tenido Hasta este momento Es Nada más y nada menos Que Sebastián Yatra Ahorita que estábamos Hablando De De Rob Sebastián Yatra Creo que es el artista Que más Ha Reventado De los que ha firmado Pero también hay un mexicano Increíble Que también le está Yendo muy bien Que se llama Kurt ¿Tú lo firmaste? Sí Lo descubrí por Twitter Imagínate Wow Kurt tiene unas canciones Maravillosas Sí Sí El bueno El vio Kurt Es un artista También increíble Con él hemos trabajado Muchísimo Y fue muy Muy chévere Porque Lo descubrí por Twitter Porque estaba Él estaba Estaba en una conversación De Tommy Torres Con Alex Cuba Como hablándose Y fue de esos güeyes Que se meten En la conversación Y Hablan En mitad De la van Y como Ey por favor Vayan y escuchen Mi música Y como que Tommy y yo Vamos a oírlo Pero lo oímos Y tenía una canción De él Un video En un estudio Solo Donde tocaba Guitarra y armónica Y era como Ey quiero escuchar más O sea como que Eso Mira lo que pasa con Kurt Tú oyes a Kurt Y sabes que es Kurt Ese es el oro De los artistas Para mí O sea más Las canciones Obviamente Pues al final La canción Es tan importante Como el artista Pues pero me refiero A que Si hablas De no tener canciones Trata Eso Que cuando uno lo oiga Sin haber Escuchado Si es una Uno puede decir Ese es Kurt Ese es fulanito Ese es lo otro Y si te das cuenta Los grandes artistas Tienen esa tendencia En cambio Cuando uno tiene que ser Ah ese es Ah no no Espérate No no sé Creo que es No no A lo mejor es este otro Ya Si cuello Totalmente Oye Y como sientes Que va a quedar La música En este 2021 O sea fue un Un jalón de pelos Durísimo Así Que nos movieron la cabeza Toda la parte de la industria El año pasado Por este parón Fue que Vamos a lo digital Que es lo digital Que es los consejos digitales Que es lo digital Que hay artistas Que estuvieron estrenando Cada semana O sea Estoy descomponiendo Entonces cada semana Tenga canción Siete sencillos En un año Se fue así Guau ¿Cómo siente Andrés Saavedra Que va a estar La música En este 2021? A ver Esto ha sido Un Un proceso Súper Interesante De aprendizaje De reinvención De evolución Para todos Desde todos los ángulos Porque aprendimos A hacer videos Con un crudo De seis personas Que antes Hacíamos con un crudo De ochenta personas O en pronto No seis Pero quince Y aprendimos A hacer videos De seis personas ¿Me entiendes? Y hacer buenos videos De seis personas Que antes eran Los videos De seis personas Era Bueno Usando como una cosa Como una referencia Nos tocó aprender Los artistas Les tocó aprender A hacer cosas Que no sabían Por ejemplo Yo estaba Hablando con Greicy Que es una artista Una gran artista Colombiana Que está firmada Con Universal Que Greicy Antes de la pandemia Era la artista De hay que grabar La voz De Greicy Hay que conseguirla El estudio Que vaya Que tenga el tiempo Que su agenda Lo permita Si me entiendes Y en la pandemia No tuvo de otra Que comprarse sus equipos Y aprender a grabarse Y al principio La grababa yo Con su novio Con Mike Y le controlaba yo El computador Por internet Para grabar Una voz Ella es buenísima Grabando Era 10 minutos Grabando de Greicy Y 4 horas Que si el internet Se cayó Que no Que si O sea Era una pesadilla Y ahora ya Por ejemplo Greicy Me dice Yo ya no quiero salir De mi casa Para grabar Entonces ahora Hacer una canción Con Greicy Es Grey Esta canción Papá Ya te grabo La voz Esta noche Después de la cena ¿Me entiendes? No era toda esta logística De el viernes 12 Voy a estar en Bogotá Y ahí voy a estar En el estudio A las 3 de la tarde Y tengo de 2 a 5 Antes de que me vaya A el show Entonces como que eso Ha permitido Que haya como una Una saturación La palabra saturación No es buena Porque tiene como La siento como Como Negativa Pero me refiero A que hay muchísimo Contenido Muchísima inspiración La gente está Encerrada La gente está Teniendo muchísimo Tiempo Para pensar Es como que No sé si te has dado cuenta Pero los artistas La mayoría de veces Escriben sus mejores Canciones En su primer disco Que es como cuando Tienen toda la vida Para hacer sus canciones Y después les pasa La fama Y ya Escribir canciones En mitad del tour Y las entrevistas Y el ritmo de vida Y tal Y como que no Ya Es como que Estar volviendo Muchos de ellos Han tenido esa oportunidad Otra vez Estar en casa Y tener todo El tiempo Para realmente Escribir canciones Y decir Esta no me gusta Esta si me gusta Y no esa sensación De esta no me encanta Pero necesito meterle Una canción más al disco Esta está chévere No me fascina Pero Pero no wey Ahora es No me gusta Me gusta la canción No me encanta el coro Y se puede demorar Tres meses Trabajando el coro Porque tienen el tiempo Entonces Bueno Por ese lado Y por el otro Es que Que no sé Obviamente Si siento que El género urbano Sigue dominando Y va a seguir dominando Por varios años más Va a ir evolucionando Como todos los Tú no puedes comparar El rock de los 70 Con el rock de los 80 Con el de los 90 Hasta ya Mediados del 2000 Por ahí 2005 Que ya Se fue como Pasó de moda Por decirlo así Entonces siento que El género urbano Todavía le falta Un buen rato Pero está evolucionando Y es interesante Porque Estaba viendo En estos días Un reporte De Billboard De la data De los De los géneros Que han estado Predominando Durante la pandemia Y hay unos Que uno no se imaginaría Por ejemplo El merengue Está teniendo un pico Otra vez Que es un género Que prácticamente Estaba enterrado Y El consumo Había subido Un No sé 37% Algo así Está bien No es como que Ya Nos volvimos merengueros Todos Pero está demostrando Cosas que Que era como que Uy wey Quién iba a pensar Que Entonces nada El afrobeat El afrobeat Está teniendo Un pico Interesante Y lo empiezas A escucharlo Cada vez Mezclado En el urbano Y Creo que mucho Tiene que ver Con TikTok Con lo Que te produce Bailar Y bueno Entonces no sé Ha sido Una etapa Interesante Y con la falta De Live show Creo que Nos ha obligado Vivir de otras Cosas Porque es que Ya no puedes Hacer una canción Que la escribías Pensando Uy papi Cuando esto Venga en la discoteca Todo el mundo Va a perrear Todo el mundo Se va a parar De la mesa Pues bueno Hay discotecas Así que Hablemos de algo Más Totalmente Oye Y el pop Murió O sea Ya se murió El pop O se transformó Se transformó Ojo El pop Ahora hay que separarlo Está el pop Tradicional Y está el pop De hoy en día El pop de hoy en día Es urbano Entonces es que El género urbano Ya no es tanto El género urbano O sea Ahora es El género urbano Es todo Entonces es como que El pop se volvió urbano Y el pop tradicional Igual Sigue teniendo un público Un consumo Lo que pasa es que Siento que no es Es otro tipo de mercado Porque O sea No fue como que Vinieron una nave espacial Y se llevó a la gente Que escuchaba Pop tradicional Y se desapareció En la tierra Esa gente sigue ahí Sino que de pronto Es de otra época Le pasó un poco Lo que le pasa al jazz Sigue habiendo consumo De jazz Pero de pronto No es El consumo digital Masivo Sino que es de pronto La gente que escucha En el radio Cuando va manejando Mi mamá Mi tía Es eso pues Entonces yo no creo Que haya desaparecido Simplemente que Ha cambiado La tendencia De consumo Y bueno Es eso básicamente No, no, no No está Pero sin embargo No creas De vez en cuando Nace un artista Mira Yatra O el mismo Camilo Que tiende a ser Mucho más pop Que urbano Y simplemente Lo hace de otra manera Así que Creo que Lo importante Es seguir Evolucionando Pero Pero no todo el mundo Quiere perrear Así que El pop va a existir siempre Oye ¿Quién es el artista Que ha puesto nervioso A Andrés En un estudio? O sea Que llega y dice Chingue Llego este cabrón Te da como Ñañarita Una vez En ese momento Yo no era productor Pero una vez Tuve la oportunidad O sea Era el ingeniero Y el productor Era Tommy Torres Pero una vez Trabajé con Alicia Keys Y Y en ese momento Era el momento O sea Era Alicia Keys En esa época Te estoy hablando Hace varios años Por ahí en el No sé 2010 Una cosa así Y era como que Güey O sea Tengo a Alicia Keys Aquí Una vez Tuve la oportunidad De hacer algo Con Balvin Y también Es como que O sea Güey Jake Balvin Karol Sigue siendo una persona Que tiene una presencia Increíble Cuando llega al estudio O sea Es una mujer Tan fuerte Es como que Tiene una No sé Es una energía De que De que Toma un ratico A que uno deje Como de Hacerle así Las manitos Y equivocarse En el computador Sanz Sanz Es como Es un tipo Que ha trabajado Con todo el mundo Lo ha visto todo Ha escuchado O sea Es una buena Una 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 anécdota Que contarte Y me acuerdo Que Sanz Estaba haciendo una canción Y no estaba contento Con la letra Se estaba tomando Un vino En su casa Dijo que ya venía Se fue a la piscina Y cuando volvió Tenía tres letras Diferentes De la misma canción Y las tres Era como que O sea Cualquiera Era una letra Así de O sea Una capacidad Que es Es como que Dios Le dijo Dijo A este güey Le voy a dar Un poquito más De talento Que al resto De la gente Y así Se lo dio Entonces Creo Y con él Es Que se ve Que es muy emocional O sea En el estudio Debe ser más Sí Es un tipo Es un tipo Increíblemente Apasionado Es un tipo Que Tiene una librería musical En su cabeza Impresionante Y Y obviamente Tiene un gusto Muy definido Entonces Si le gusta Lo que estás haciendo Estás en el cielo Pero si no le gusta Lo que estás haciendo No hay manera De 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 convencerlo Y es que ¿Qué le vas a decir? Es Alejandro Sanz O sea Definitivamente Se sabe Se la sabe más Él se la sabe Más que tú O que yo Así que Oye Y fue impresionante Andrés Cómo teníamos A las figuras O sea Estas que Shakira Que Sanz Que Ricky Martin Ya sabes ¿No? Estas figuras Que son ya de hace años De 10 años Para acá Las figuras Latinas Y llega Tras Aparece Bad Bunny Y se mete Y canción Tras canción Y millones Y millones Y todo lo que hace Es brutal Esto es cíclico ¿No? O sea Cíclicamente Debe aparecer Un personaje Como él Debe ser De los más grandes Del mundo Hoy en día Es Lo que es Balvin y Bad Bunny Están Entre los 5 artistas Más streameados Más vistos Más De todo Son artistas Globales Aunque sean latinos Pero son artistas Globales Esa es la diferencia Hay una diferencia Entre ser un éxito A nivel latino Y hay una diferencia Entre ser un éxito Globalmente Y esos dos Son artistas Creo que son Los únicos O sea Ellos dos Están en un nivel Y después Los demás Bueno Ojo Hay una Hay un club Ahí de artistas Que Son intocables Que son Juan Luis Sanz Alejandro Fernández Marc Anthony Es como Que ya son De otra generación Que son como Los El siguiente El siguiente nivel Pues O sea Que son como Pelé y Maradona Y ahora Estos son Messi Y Cristiano Ronaldo Pero Y después Los demás Son los demás Y bueno Hay unos cuantos Que están como Llegando a ese punto Que están empezando A A dar Esa Esa Muestra De consumo Masivo Canción Trans canción Pero Me atrevería A decir que Bad Bunny J Balvin Están en un nivel Y cerquita Vienen por ahí De pronto Ozuna Anuel Y ya también Carol Está ahí por Muy Muy cerca Pues Pero 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 Ellos dos Están en otro Nivel ¿Qué escucha Andrés Saavedra Cuando no está Trabajando? ¿Qué música Escuchas? Man Soy muy de Playlist Para descubrir Cosas Interesantes Soy muy fan De la música Indie Inglesa O sea Tengo como Un indie Indie Pop Indie Rock British Obviamente Mucho urbano Pues obviamente De estos que vivimos Así que Soy re fan De Bad Bunny Soy Muy fan De J De Balvin Tengo un Guilty pleasure Con los años Setentas Por Por mi padre Entonces como que Mucho Todo este rock Psicodélico Es como que si Voy a estar en mi casa Haciendo nada Puedo ponerme A sonar Dark Side of the Moon Y Y escucharlo Durante horas Me gusta mucho Hip Hop Americano Y Bueno eso Oye Y dime una cosa Este asunto De Yo no sé Hay gente a la que se le da mucho Este asunto de los consejos Y hay gente a la que no No le gusta Porque no me dicen Ah yo no estoy nadie Para dar consejos Todos estos chavos Están empezando Que son miles Porque son miles Los que están intentando Ser alguien En el mundo de música Sobre todo ahorita Las plataformas se suben Y suben canciones Que les puede decir A alguien como tú A todos los que están Nuevitos Nuevecitos A toda la cantera Esta que hablabas De fútbol Que están intentando Algún día llegar A la primera división Y jugar en un mundial Primero Que realmente Se den la oportunidad De hacer una carrera Eso es un poquito difícil A veces en la música Porque uno necesita Poner comida en la mesa Pero hoy en día Si yo pudiera volver En el tiempo Sé que Hay momentos Donde hubiera Hubiera sido mejor Que hubieran lavado Un carro A que le hubiera Gastado energía A algo que Simplemente La sensación De hacer música Y estar infeliz Haciéndola Porque no te gusta Lo que estás haciendo Yo me acuerdo Yo pensaba Yo nada más decía Güey Esta canción Es tan mala Que me está lavando El cerebro Me está metiendo Melodías malas En mi cerebro No me quiero acordar No me quiero acordar Porque de pronto Era para gente Que no debería Estar haciendo música Pero necesitaba comer Entonces como que Hice mucho de eso Y siento que uno Realmente tiene que Tomarse el tiempo De hacer una carrera De ser selectivo De apuntar allá arriba Y no pensar en la renta Sino a largo plazo Entiendes Que ahora hay mucho Productor Que en estas nuevas generaciones Otra vez La velocidad Es muy distinta Hoy en día Te haces un productor Famoso en seis meses Antes no Antes era Servías café En el estudio Y después Eres asistente Y pasaban ocho años Antes de que fueras Productor Entonces Es importante Tener como Mirar Lejos Y saber Que es lo que uno Quiere hacer Y realmente Tomarse el tiempo De hacer una carrera Y de pronto Dejar ir Pasar ciertas oportunidades Por pensar en el dinero Y más bien Por 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 sí Por la hoja de vida Y por Por la energía Que uno le gasta Por ellas Pero ese tiempo Es mejor invertido Trabajando en ideas Que Que vayan alineadas Con lo que quieres Definitivamente También Aconsejaría Definitivamente Asesorarse De profesionales Como dicen Más importante Que lo sepas hacer Todo Es tener el número De la persona Que lo sepa hacer Por ejemplo Yo Firmé al principio De mi carrera Un contrato Que me costó Muchísimo Salirme Y me costó Mucho dinero Salirme Y Y sé que Perdí muchas oportunidades Por un contrato Por el cual No, no, no Por confiar Porque claro Todo el mundo Mucha gente te habla Bonito Porque Cuando uno está empezando Uno siente Que no se lo merece Uno siente Que le están haciendo Un favor No puedo creer Que me estén ofreciendo Esto No puedo ofrecer Que me vayan a dar Este dinero Y Realmente Uno tiene que creer En uno mismo Y sé que Esa es una de las cosas Que más me arrepiento Es de Haber firmado un contrato Sin la asesoría necesaria Por ahorrarme dinero Porque cuando Te hablan De que tienes que revisar A un abogado De Music business Es como Si Cuesta 250 300 dólares la hora Y uno Cabrón Pero es que esa platita Me sirve a mí Para comer Dos semanas Cuando uno está empezando Vale la pena Porque me sale Mucho más costoso Me sale mucho más costoso Haber firmado Un contrato así Y Lo otro que es importante Es Es la honestidad La honestidad Que Que en el futuro Puedan decir Que entregaste una canción Tarde Que en el futuro Puedan decir Que te quedó horrible La canción Lo que sea Pero que nadie Vaya a decir Cuidado con ese güey Que roba O ese güey Que se roba las ideas O que toma créditos Que no le pertenecen O que usó Mi melodía Sin decirme Porque eso sí Que acaba la carrera Rapidito O sea Subes Como espuma Y así mismo Te caes Oye Andrés Y si es clave En la vida Llegar a una disquera Hoy en día O sea Si es Así como Tienes que matar Porque te firma una disquera En el momento indicado Las multinacionales Definitivamente Si tienen Una La manera más fácil De De resumirlo Es que O sea Tienen un equipo Especializado En todas las cosas Que se necesitan Para 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 tener Una carrera Y obviamente El músculo financiero Que es muy difícil Que una persona Individualmente tenga No es Se puede hacer muchísimo Sin una disquera Pero siento que Hay un nivel Donde Ya para Seguir al siguiente Necesitas la fuerza Y el músculo financiero De una multinacional Me explico Y es que Pasa muchísimo Ahora mismo Hay artistas independientes Que están Muy pegados Muy pegados Pero Pero Cuando ves unos premios O cuando ves una Que no los ves Ahí es donde dices Es que hasta ahí Llegan ¿Me entiendes? O sea Ahí ya le hace falta La mano del gigante ¿Me entiendes? Pero También es cierto Que la disquera Se mueve a una velocidad Muy diferente Cuando No has empezado A ser una prioridad ¿Me entiendes? Entonces hay que estar Saber eso Y hacerlo De dos maneras Uno Saber que Al principio Simplemente Tienes que hacer Una fila Una fila Que no significa Que no vas a estar Trabajando No significa Que no vas a sacar Claro que si Las multinacionales La mejor manera De ellos Recuperar su dinero Es a través del contenido Entonces a ellos Les interesa Sacar toda la música Que puedan de ti Pero No pienses Que te van a poner A cerrar los Grammys El primer año ¿Me entiendes? A eso me refiero Entonces como que Mientras estés claro Con eso Y tú sigas trabajando Como si no tuvieras Una multinacional Buenísimo O Avanzar independiente Hasta que llegue Un momento Donde la misma Multinacional Sea la que voltee A mirar Hacia abajo Y diga Este ¿Y las agregadoras Digitales Son opción? Las agregadoras Digitales Te refieres Como a las distribuidoras Exactamente Esto es como WordChat Y eso Exacto Sí, sí Las distribuidoras Bueno Son una opción Pero Hay que tener Muy claro El negocio Porque las distribuidoras Te dan un dinero Y de ese dinero Tú tienes que hacer Todo el trabajo ¿Sí me entiendes? Entonces es como que Ay Wow Firme con esta distribuidora Me dan este dinero Y ¿Y ahora qué? Estás en Con dinero Pero en la misma situación Ahora empezar a buscar Quién me hace esto Quién me hace esto Otro ¿Cómo hago para que Mi foto sea el cover De un playlist de Spotify? Todo eso No lo va a hacer nadie Lo tienes que hacer tú Entonces tienes que subcontratar Y tú tienes que pagar Tus propios videos Y tú tienes que ¿Me entiendes? Entonces es un negocio Muy diferente La multinacional Tiene un equipo Que se dedica a esto Un equipo Que se dedica a lo otro Un equipo Que se encarga De traer marcas Un equipo Que se encarga De hacer sincronizaciones Con televisión Con películas Un equipo Que Sí O sea Entonces como que Esa es la ventaja Que de alguna manera Es como que Estás Con un especialista En cada área Pero Pues si tienes que Hay que entender Que hay unos artistas Que básicamente Pagan Por ti Y por todos los demás Y que Pues que son Prioridad Pero hasta que llegue Ese punto Hay que seguir trabajando Aunque estés firmado Como si no estuvieras firmado Ese es un gran punto Andrés muchas gracias Gracias por estar acá Gracias por el tiempo Gracias por la plática Gracias por el aprendizaje Se te respeta Muchísimo Muchas gracias Por estar aquí En Contenido Extra Oye A ti muchísimas gracias Por la invitación Y verdad Que Que iniciativa Tan chingona Esta Y bueno Ojalá Se repita En algún momento Te mando un abrazo Con tu siguiente Grammy Hablaremos Ojalá Ojalá Eso va Andrés gracias Un abrazo hermano Cuídate mucho Gracias Laboratorio de Emociones Presentó Presentó Contenido Extra Contenido Extra